Hay que pedir perdón a la gente, no te queda vergüenza, no podemos perder. Así, todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada, por eso hay que pedir perdón a la gente. Por este partido, te duele perderla y de esta manera, porque con Argentina que hay paz puedes perder, pero no de esta manera, parecíamos nosotros que sufriamos la altura, más que yo. Yo pienso que más tenemos que trabajar en la actitud. Ahí, porque de local parecía que no éramos locales hoy. Y eso que la gente respondió, vino ayer a la noche, hoy, es decir, más motivado que esto, es imposible. Hasta yo tenía ganas de jugar este partido. Hasta nos costaba tener la pelota, nos costaba dar un pase. Ayer nos temblaba las piernas. Y eso es lo que tenemos que corregir.